¡Gracias! Gracias a Dios también por la oportunidad de regresar a estar con esta apuesta que queremos, amamos muchísimo y que tenemos la oportunidad de regresar precisamente a que el público disfrute de este gran proyecto. Y la verdad estamos muy contentos que la gente se esté dando cita todos los fines de semana ya como una tradición como hace 14 años. Es una temporada que va a durar todavía un ratito, ¿no? Me parece que Omar decía que hasta diciembre. Sí, hasta diciembre para cerrar este 2024, ya con muchos proyectos propuestas y ya estamos viendo la gira para el 2025 y contentos de que podamos también hacer el próximo año presencia aquí, tal vez un día o dos a la semana para el resto de la semana poder estar de gira con la obra. Ya hay varios papás por ahí. Un proyecto como este, pues obviamente tiene sus modificaciones, tiene sus cambios, ¿no? Me parece que está habiendo cambios con Liz Vega. Mira, pues es una obra tan versátil, una obra que se presta. Ustedes han visto que de pronto ves a Elizabeth Álvarez y luego ves a Ana Patricia Rojo y luego ves a Jorge Salinas o ves a Tomasi. Es una obra muy versátil que da para eso. Lo hemos hecho porque, pues bueno, al final todos los compañeros que han formado parte tanto en alternancias como de base en Perfume de Gardenia, pues nos involucramos sí o no. Entonces, pues bueno, ya el productor les dirá sobre los posibles cambios que vienen, que seguramente no tengo duda de que van a ser cambios importantes dentro de la producción y bueno, ya le tocará platicarles. Oye, pero sin duda, mi querido Arturo, pues la jiribilla, el rumor siempre está latente y es decir, pues se hablaba con respecto de que Omar había corrido a Liz Vega. Híjole, pues es que es normal que haya tantos rumores en una compañía tan grande, ¿no? Somos más de 70 actores en escena, muchos bailarines, muchos bailarinas, La Santanera, nosotros somos 20, hemos alternado muchos. Hay muchos rumores en el entorno de... Yo lo que te puedo decir es que todo lo que sucede dentro de Gardenia son cosas para entretener al público de la mejor manera, son cosas que se hacen o se dejan de hacer, que dan resultado unas cosas, otras, pues hay que darles la vuelta también. Entonces, bueno, hay cosas que están sucediendo, hay rumores, obviamente, pero bueno, ya se aclararán y nuestro productor... Ya se decía que New York podía entrar al kit. Te digo que se dicen tantas cosas. Ya vino a ensayar, ya vino a ensayar, mi querido Arturo. ¿Ah, sí? No, New York vino de invitada, vino de invitada, que fue un honor que nos acompañara, porque hace 14 años, ustedes recuerdan que New York estuvo con nosotros en ese personaje. Pero bueno, todos los personajes aquí, la mayoría han alternado, puede existir cualquier cosa, siempre y cuando no se perturbe o se lastime la esencia de la obra. Y nuestro productor es un genio, realmente todo lo que él hace o deja de hacer también para el público es porque él ya estudió, ya vio la forma y él ve lo que funciona y lo que no. Entonces, hay tantos rumores, lo que te puedo decir es que él ya le tocará, si hay algún cambio, él es el que está pues con la autorización y es quien tiene que obviamente decir. ¿Perdón? ¿Tiene función? No, no sé, no, no, no sé. Hasta ahorita no sé si tenga función o no, pero hasta ahorita no nos han comunicado nada. Oye, pero sin duda sí veíamos que el público le aplaudía mucho a Liz, era un personaje que el público aceptaba muy bien. Sabes que Miranda Moore, ese personaje, sin desmeritar el personaje de las mujeres, es de los que tienen mayor peso, porque al final ella es la estrella del mambo. Miranda Moore es el personaje que es la estrella del momento. Gardenia sueña con ser como Miranda Moore. Entonces ella, su participación, su personaje da mucho a que obviamente el público, como la mayoría de los personajes de nosotros, el público los arrope, los abrace. Entonces, pues bueno, tú te das cuenta en el aplauso de quién a la gente le encantó, quién a la gente se enganchó para sobre las historias y pues quién le, quién es de su más mayor agrado, ¿no? Entonces el personaje es un bombón realmente, como el de Freddy también es un gran personaje. La mayoría, todos, Gardenia, todos son muy buenos personajes. Oye, para terminar de mi parte, ¿quién es tu favorito para que gane la casa de los famosos? Estamos hablando de Cala, Mario, Arat o Karina. Mira, no he seguido en la casa. La verdad es que no le he seguido, pero tengo el gusto de conocer a Mario. Mario ya es regio, ya es de nosotros allá en Monterrey. Convivo con él seguido cuando estamos por allá. Tenemos muchos amigos en común. Me encantaría que ganara Mario. Los demás son muy buenos participantes. Arat, también tengo el gusto de conocerlo. Ya es un gran participante y una gran persona. No tengo el gusto de conocer a Gala, no tengo el gusto de conocer a los demás, pero creo que es una muy buena niña. Creo que es una chava que está pasando por un momento importante en su vida, que creo que la va a catapultar para muchas cosas. Pero bueno, si hay que decir a alguien, me encantaría que ganara Mario. ¿Cómo has visto, a mi parte, por último, a Alicia, tu hija? Obviamente, después de todo este anuncio que hizo ya Alicia formalmente de su separación. Mira, me dicen tanto que ya formalmente, y lo sé por ti, pero yo nunca lo he visto. Ahora sí, de esa información. Pues mira, no sé. Uno nunca debe de hablar de lo que no ve o no sabe, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que están bien. Eso sí te lo puedo decir. Ayer hablé, todos los días salgo con mi hija y siempre le pregunto, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está todo? Dice, papá, ¿todo está bien? Mi mamá está muy bien, está trabajando muchísimo, está dedicada a su nuevo disco. Y yo creo que ese es un buen indicio, ¿no? Referente a ese tema tan personal que es de dos, aunque diga que no puedo involucrarme, pues obviamente sí me interesa, más no me puedo involucrar en decisiones, más tampoco sé si ya es un hecho o no. Este, lo sé por ti, como te digo. Pero no, a mí no me han comunicado nada. Ni tienen por qué comunicármelo, yo me entero a través de ustedes. Digo, nosotros te lo decimos porque ya lo ha declarado públicamente en entrevistas, por eso. Bueno, a mí no me, la verdad es que a mí no me ha hecho nada y no he visto las declaraciones. No me ha llegado la minuta. No me llegó la pauta. Exacto. Así es. Pues mi querido, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por estar al pendiente de nosotros. Y que la gente venga a ver Gardenia. Muchísimas gracias. No dejen de venir, no dejen de recomendarnos. Hace poquito sentí muy bonito porque varios, me llegaron varios DMs a mi Instagram. Y vino mucha gente de Panamá, ha venido gente de Costa Rica, de otras partes de nuestro continente. Y la recomiendan ellos ya que regresaron a sus países. Entonces, pues bueno, que sea un producto que nos sentamos orgullosos, que es 100% mexicano y que habla de nuestra cultura un poquito mexicana. Y no se descartirán los países que te han montado. Claro, claro, que hemos ido. Esperemos que el otro año ya también estemos contemplando Centroamérica y Sudamérica y Estados Unidos, que son, por lo regular, las rutas que agarra el perfume de Gardenia cuando estamos de gira. Tenemos visa. También, ya está todo arreglado. Eso. Muchas gracias. Luis, y yo los doña, gracias a ustedes. Gracias. 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 Bye. Gracias.